¡Viví un verano distinto! Ya está abierta la inscripción para pasar unas vacaciones llenas de aventuras, diversión y deporte. Del 12 de diciembre al 28 de febrero, nuestros chicos van a poder disfrutar de la colonia de vacaciones de El Hindú Club. Mientras se divierten practicando deportes, haciendo obras de teatro, pintando y disfrutando el calor en la pileta, también van a poder participar en nuestros campamentos. La única condición para poder formar parte es tener entre 4 y 14 años. ¡Te esperamos! Consulta también por nuestros descuentos por hermanos. Colonia de Vacaciones, Indú. Del 12 de diciembre al 28 de febrero.